Luis Suárez y la Juventus lo tienen todo acordado para unir sus caminos. El charrua, incluso según apunta el programa uruguayo polideportivo, se examinará este lunes en el consulado italiano de Barcelona para obtener el pasaporte del país transalpino, algo que facilitaría su traspaso. Y es que el pasaporte italiano de su esposa Sofía Balbi sí le valía en España para actuar como comunitario, pero no así en la Serie A, donde precisa tener uno propio para que, en caso de fichar por la becchia señora, no ocupe una de las tres plazas de extracomunitarios. No obstante, en caso de aprobar el examen y conseguir el pasaporte italiano, a Suárez le quedaría aún lo más complicado, entenderse con el Barcelona con respecto a la liquidación de su contrato. Y ahí parece que no hay entendimiento, algo que, según apunta Tutosport, habría provocado que la Juventus haya activado la opción de un plan B, por si acaso. Y ese plan B tiene nombre y apellido, Edinson Cavani, también uruguayo, aunque en su caso la nacionalidad italiana no sería un problema, porque ya la tiene. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.